Las calles de Buenos Aires vuelven a agitarse nuevamente con el nervioso vaivén de la política. Y todos a los gritos de Perón sí, otro no, Perón sí, otro no, comienzan a llenar la Plaza de Mayo. Llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. Le digo, no voy más, estoy cansado, para un poquito, sacate la botita, grave error. Descalzo en el pavimento se me hincharon las piernas y fue así que cuando llegamos acá encontramos el alivio de poner las piernas dentro de la fuente. Llegó el pueblo con los pies sangrando porque llegaron caminando, llegaron transpirados, llegaron con hambre, con necesidades, pero estaban ahí reclamando la presencia de su coronel en el balcón. Existía plena conciencia de quién era Perón por parte de los trabajadores. Sabían que no tenían otro conductor para el futuro del país que no fuera Perón. Venía una gran cantidad de compañeros por la calle Entre Ríos, que era donde yo vivía, venían caminando y gritando y cantando y pidiendo a Perón, gritando a Perón. Todavía no teníamos marcha ni teníamos nada. Y bueno, fue algo apoteóstico, nada visto hasta el momento, ¿no? Yo te hablo desde mi lugar de Berizo. Yo creo que quedó vacío Berizo ese día. Perón para los Peronitas es lo más grande que hay en la tierra. Estaba el líder de todos nosotros, estaba detenido, era la única esperanza de los pobres, de los trabajadores. Así que todo el mundo tenía que hacer sus cosas, organizarse y marchar. Yo llego a casa, me espera mi madre, y me dice, ¿dónde venís? Tan tarde, casa de madre. ¿Qué pasó? Y a mamá le digo, pasó algo de lo que no me voy a olvidar en toda mi vida. De a un reo, pero, dejaste el sol, y te mirar con toda la ley. De a un reo, ¡la con yo sol! Con el primer trabajador. Todo había comenzado más de tres años atrás, el 27 de junio de 1942, cuando el presidente Roberto Ortiz delegó por enfermedad su mandato al vice, el conservador Ramón Castillo. Castillo sabía que sólo podría gobernar por medio del fraude. Pero el general Agustín Justo, que contaba con un importante apoyo militar afín a la política de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, comenzó a planear su triunfo para las elecciones de 1943. Su principal enemigo era un movimiento de oficiales pro-germánicos, el GOU. Los jefes del grupo se reunían en la casa de la familia Landajo. Así surge el GOU, que empiezan a reunirse en casa, porque viene el capitán Filippi, que era el yerno del general Ramírez, y se lo pide a mi padre. Mi padre era amigo y dentista de Ramírez, que venía al consultorio ahí en Caballito, en Rivadavia y Centenera, 5396 de la calle Rivadavia. Y bueno, se reunían ahí primero, al principio. ¿Y cuál fue mi contacto? Mi padre, que me daba unos cascotazos, no eran coscorrones, cascotazos en la cabeza, me mandó a estudiar máquina en las academias Pittman, y cuando me vieron un día, me vio el coronel González, que estaba escribiendo, pasando unos trabajos, me vio y me dijo, ay, pibe, ¿podés pasar esto? Y me dio un manuscrito el coronel González. Se lo pasé rápidamente, me vieron, y a partir de ese momento, saber escribir a máquina, me marcó la vida, sin pensarlo. Porque yo pensaba, puedo ser doctor, puedo ser ingeniero, pero no. Simplemente estuve en la gran categoría de alcahuete de Perón. El GOU es el Grupo de Oficiales Unidos que se forma en el año 1943. En verdad, este grupo, es un grupo que no es homogéneo, es decir, pertenecen a él militares oficiales, fundamentalmente, de media gradación, militares jóvenes sería más exacto, algunos pro-aliados, otros pro-ejes, es decir, en torno a lo que es la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, que está desde el 39 y dura hasta el 45, si en este grupo oficiales aparece fijando una posición no tanto con el conflicto externo, sino con un problema doméstico, diría un problema interno, que es, digamos, una aversión a Castillo por su manera de querer, digamos, entrometer al ejército en política y fundamentalmente cuestionar la candidatura de Patrón Costa como tal. El 17 de noviembre de 1942, el GOU dio su primer paso hacia el poder con el nombramiento del general Pedro Pablo Ramírez como ministro de guerra. El general Justo murió el 11 de enero de 1943 y, sin figuras estelares, Castillo volvió a la carga con la vieja historia del fraude electoral. Propuso la fórmula Robustiano Patrón Costas y Manuel de Hiriondo. Son conservadores, son candidatos, es decir, ex senadores, han tenido, digamos, han formado parte de lo que es todo este gobierno de la concordancia, es decir, son candidatos, son caudillos provincianos en un sentido moderno de la palabra. Ramírez se le puso en contra de todo ese fraude que se estaba ya preparando para que Robustiano Patrón Costas fuera presidente de la nación. Ramírez estaba en contra y sabía, Castillo, que él estaba en contra y entonces lo empezó a atacar, pero también sabía que había una conspiración en las Fuerzas Armadas, en el ejército, en las Fuerzas Armadas, en el ejército, en Campo de Mayo. Y, este, ¿quién movilizaba todo eso? Un coronel. Juan Domingo Perón. Cuando Castillo descubrió que Ramírez planeaba un complot en su contra, decidió desplazarlo de su cargo. El Gou quedaba nuevamente fuera del poder. Ni Ramírez, ni el general Edelmiro Farrell, otro reconocido miembro de la logia, tenían tropa a sus órdenes. Entonces, recurrieron a Arturo Rawson, un oficial pro-eje que comandaba Campo de Mayo. Rawson, que había alentado otras conspiraciones militares, se transformó en el candidato indicado para tomar el poder. Rawson es un general. Estos coroneles o tenientes coroneles que forman parte de la oficialidad joven, en desacuerdo con los generales que participaban de las cenas con Castillo y demás, estos generales, estos oficiales, necesitan un general que los avale. Es ahí donde aparece la figura de Rawson. Rawson era el general más antiguo que estaba ahí. Entonces, decidieron que él fuera a la cabeza. No podía ser Ramírez porque Ramírez estaba dentro del gobierno y aunque ya había renunciado, lo pusieron a Rawson. Y bueno, entonces, salen con Rawson a la cabeza. Pero ya viene la discusión dentro del ejército porque estaban las dos líneas, dos tendencias dentro del ejército. pero la más fuerte era la que encabezaba los coroneles, donde estaba el coronel Perón. El 4 de junio de 1943, Rawson salió de Campo de Mayo al frente de 10.000 hombres. Su destino era la Casa Rosada. Castillo renunció a la presidencia. Participé de la revolución del 4 de junio de 1943 en la que fui herido en una mano y en una pierna. Eso motivó que yo estuviera internado en el Hospital Militar Central. El día 8 de junio de 1943 vino a visitar a los heridos el ministro de guerra en aquel entonces general del mío J. Farrell acompañado de su ayudante de Campo y un coronel hasta ese momento desconocido. Iban por cama saludando a todos los heridos. Cuando me llega a mi cama el general Farrell su ayudante de Campo ese coronel desconocido me entero que era el coronel Perón porque se presentó me tendió la mano yo no le pude dar la mano porque tenía todo el brazo enyesado y me pidió que le diera la del corazón me dice la del corazón y con la del corazón entonces le tendía a la izquierda me apretó la mano con sus dos manos y me dijo lo felicito espero que esté bien que se cure pronto. Perón participó conjuntamente con algunos generales él era coronel con algunos generales que sí querían un cambio pero el cambio lo estaba pidiendo la gente. Y ahí hay una diferencia pensar que este es el segundo golpe militar que se da esta es una diferencia importante respecto del primero si en el primero que permite el derrocamiento de Yrigoyen había sido había sido muy escasa yo diría es casi un paseo de militares que salen a tomar el gobierno en el caso este digamos hay ya una movilización de tropas importantes. Pero Rawson tendría las horas contadas. Rawson duró poco tiempo porque cuando quiso imponer condiciones ¿no? que era la ruptura inmediata de las relaciones con Alemania que era una cosa que sostenían porque estaban sosteniendo que había que mantener la la neutralidad argentina entonces no, no, no 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 lo aceptaban los militares ¿por qué? porque ya a última hora estaba mal. Rawson no estaba compenetrado con la revolución había un sector diríamos en aquel tiempo de derecha y de izquierda hay quienes acudían por el gran problema social que existía y otros acudían simplemente por el poder el 6 de junio en lugar de jurar Rawson renunció y asumió otro general Pedro Pablo Ramírez instante solemne y de patriótica emoción en que el general de división Pedro P. Ramírez jura por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de presidente del gobierno provisional que asume con la solidaridad de las fuerzas armadas de la nación en el salón blanco de la casa de gobierno se realiza la ceremonia del juramento de los nuevos ministros Ramírez había sido ministro de guerra de Castillo y sin sin ninguna discontinuidad sigue siendo ministro de guerra del gobierno de Rawson es decir Ramírez es uno diría en un sentido que se lo dice Castillo es un traidor visto desde el punto de vista de lo que es la concordancia es verdad Farrell fue nombrado ministro de guerra y llevó como secretario de esa cartera al coronel Juan Domingo Perón desde la secretaría de guerra Perón apoyado en una importante red de oficiales del GOU comenzó a controlar a los altos jefes del ejército alertados de esas maniobras pidieron a Ramírez la destitución del coronel el 27 de octubre de 1943 Ramírez nombró a Perón como director de una ignota oficina el departamento nacional de trabajo al reincorporarse a sus tareas el secretario de trabajo y previsión social coronel Juan D. Perón felicita a sus empleados por la labor desempeñada y los exhorta a un mayor esfuerzo en el futuro Perón asume y se la eleva a la categoría secretaria de trabajo y previsión social desde ahí Perón evidencia una gran capacidad para conversar con los trabajadores y sus problemas Perón hasta 1945 realiza ejecuta más de 120 nuevos convenios para los trabajadores eso consagra de alguna manera una gran amistad entre Perón y representan a los trabajadores desde ahí lo primero el estatuto de Perón de Campo y después el estatuto del carnicista hace tiempo estaba todo desorganizado no había nada no había buro sociales no había sindicato no había nada mandaba al patrón había que hacer lo que decía el patrón que trabajaba 10, 12 horas y le pagaba se acidentaba lo vía a dormir ya cuando vino Perón se organizaron todos los sindicatos las obras sociales y se empezó a trabajar mejor para los obreros Perón es muy hábil políticamente pero es imposible pensar el accionar de su política social el accionar de la secretaría sin un hombre avesado desde el punto de vista sindical con fuertes contactos en eso que es domingo mercante es decir ahí me parece que se dice que el que armaba todos los la reunión con los gremios los sindicatos y demás es mercante y Perón apareció en el último momento el coronel Perón fue escalando posiciones dentro del aparato de gobierno a medida que el GOU conseguía más poder pero también logró una popularidad inusitada gracias a una llave que casi ningún político había tenido en cuenta el bienestar de la clase trabajadora aumento de salarios vacaciones pagas aguinaldo jubilación créditos para la vivienda y obras sociales para los obreros fueron un ida y vuelta perfecto para una relación que haría historia cuando vino Perón cambió todo ya estuvo mal el obrero el carlos frigorífico cuando llegaba la fiesta el fin de año todos casi la mayoría de los obreros llevaban un cordero al hombro por un peso y no ve y se costaba ¿no? se vivía bien ya Perón empezaba a enunciar una visión distinta de la Argentina y nosotros muchachos jóvenes queríamos una revolución queríamos un cambio en alguna medida como fue hace poco o es todavía en la Argentina queríamos que se vayan todos que se vayan los radicales que se vayan los conservadores que se vayan los socialistas que se vayan los comunistas y que surgiera algo nuevo en la Argentina y con un profundo contenido nacional y popular la generación nuestra de un chico de 17 años en aquel tiempo que habíamos visto las peleas de la política brava entre conservadores y radicales que robaban las urnas que agarraban a tiros votaban a un muerto todo eso lo cambió Perón entonces mi generación se hizo peronero ya había respaldo ya le respetaban el trabajo ya empezó a cobrar la guinada vacaciones accidentes después empezó la jubilación que antes no se conocía mi papá era ferroviario y yo recuerdo el primer aumento aquel de 25 pesos de 25 pesos en aquel tiempo del 25% perdón en los salarios que produjo una gran revolución además Perón estaba preparando en 1945 el primer aguinaldo el salario mínimo vital y móvil y para el mes de diciembre un nuevo aumento de salario de otro 25% en solo 25 segundos del 15 de enero de 1944 la ciudad de San Juan quedó destruida la catástrofe dejó un saldo desolador más de 10.000 víctimas el general Ramírez le hace hacer cargo a Perón del hecho desgraciado del terremoto de San Juan Perón se hace cargo del mismo y de inmediato a las 13.30 del día 16 de enero habla a todo el país por intermedio de la red de radiodifusión y a las 19.30 da un nuevo mensaje de inmediato convoca a todas las provincias más el ejército en auxilio a la provincia de San Juan se organizan muchas manifestaciones en colaboración y en ayuda a la gente de San Juan a poco más de 8 semanas de los luctuosos sucesos os confieso señor presidente que esta suma que pasa de los 33 millones de pesos puede muy bien motivar el orgullo de todos los argentinos porque en la elevada cifra está contenida la honda emoción de humildes y pudientes de viejos y jóvenes de mujeres y niños que por igual han sentido en carne propia la enorme desgracia de nuestros hermanos de San Juan de esas ayudas se produce aquel acto artístico en el Lunapar donde Perón conoce a Eva Perón cada día estás más linda ¿te parece? qué raro que me digas eso ¿por qué? ¿te fijas tampoco en mí? con el terremoto de San Juan del año 44 la ciudad devastada se hace el espectáculo a beneficio en el Lunapark y supuestamente Vita se sentaría en la silla vacante que quedó al lado que es una mirada cierta porque ocurrió pero que no es la única porque en realidad Evita no estaba ahí de invitada casual sino que ella integraba un elenco de actores que actuó esa noche con lo cual ella era parte del beneficio pero desde el lugar de actriz había una silla vacía cerca del presidente de la nación y alguien se levanta de al lado del coronel para participar del festival creo que era este Libertad Lamarque y Inver le abre el camino a Eva Duarte que ya la conocía pero en un momento dado este un general que tenía al lado del coronel Perón se levanta porque se va a retirar y se retira y entonces ella corre y se sienta al lado de Perón y ahí ¡fum! el cortocircuito se funden los dos cables y ahí comienza la otra historia de la República Argentina la historia de Juan y Eva Segundo bloque de esta edición especial de Documenta ahora estoy en el ascensor presidencial de la Casa Gobierno vos pensá que el entonces coronel Juan Domingo Perón usó este ascensor para llegar hasta el balcón de la Casa Rosada y precisamente allí dar su primer discurso que finalmente lo puso la historia argentina en 1944 el clima político del país se tornaba complicado Ramírez que siempre había estado a medio camino en la política exterior tomó por fin la decisión de suspender las relaciones diplomáticas con Alemania y Japón no era demasiado pero el Gou con Perón y Farrell a la cabeza hicieron circular el rumor entre la oficialidad que estaba por declararse la guerra al eje en tiempos de Hitler la admiración no es menor es cierto que no es homogénea no es todo el ejército pro eje no no pero los sectores pro eje tienen una posición ligada a esto de lo que después va a ser digamos la pronasis parte de la revolución de 43 un sector muy cercano a Ramírez muy cercano al eje son los que hacen y los que dictaminan la educación católica obligatoria la disolución de los partidos políticos el control de la prensa que no son pocas cosas es decir por eso digo que es como contradictorio es un proceso que termina en una democracia pero que antes de la democracia pasa por una serie de hitos muy ligados a políticas de tipo represivas en un momento en donde la democracia es desde el punto de vista de los sectores liberales estudiantes clase media etc muy importante el 10 de marzo de 1944 Ramírez fue obligado a renunciar ocupó la presidencia Edelmiro Farrell quien nombró a Perón ministro de guerra primero y vicepresidente unos meses después jura el nuevo vicepresidente sobre los santos evangelios y luego recibe el emocionado abrazo del presidente de la república y las efusivas expresiones de aprecio de sus colegas de gabinete de los altos jefes del ejército y la armada que asisten al acto mientras tanto en la plaza de mayo congregada por la simpatía que despierta en las masas populares el coronel Perón se ha formado una imponente manifestación había que elegir una figura y la figura fuerte no era Farrell Farrell era un uniformado más un general más que tenía prestigio y tenía antigüedad en la fuerza pero los coroneles querían a quien a su coronel a su jefe realmente a quien había proyectado desde su escritorio desde su trabajo desde sus noches había estado proyectando una nueva Argentina entonces va como ministro de guerra y como vicepresidente de la nación Perón continuó creciendo en popularidad su figura era una divisoria de aguas varias fuerzas políticas se encolumnaron detrás suyo la oposición carecía de un caudillo de su talla fue entonces cuando en abril de 1945 Estados Unidos y la Argentina reanudaron relaciones diplomáticas y desde Washington se envió como embajador a Spreel Braden Bueno Braden ya era uno de los hombres que le exigía a Farrell retirarlo a Perón del equipo de gobierno Perón no reasume la Secretaría de Trabajo Farrell le ofrece a Perón en qué forma puede ayudarlo para hacerse cargo él del país pero Perón lo observa a Farrell le dice le agradezco pero a mí me gustaría llegar por intermedio de las urnas Braden que era uno de los grandes ideólogos para la dominación de nuestros pueblos bueno él llega de embajador para combatirlo a Perón que ahí están y levantan a quien a la clase intelectual argentina que la ponen en contra de Perón Braden significaba las cosas extranjeras las cosas de los poderosos y todo en cambio Perón era el hombre de la esperanza para todos de una causa nueva el 6 de junio de 1945 Farrell anunció que en breve llamaría a elecciones donde no tendría lugar el fraude las fuerzas armadas que son carne del pueblo que viven y sienten con él que son garantía del cumplimiento fiel de nuestra carta magna que forman guardia de la república aseguran su orden interno y que sienten la plena responsabilidad de la misión de honor que se les ha confiado estarán con el pueblo al lado del pueblo la confederación general del trabajo inundó el país de volantes apoyando la candidatura de Perón para esos futuros comicios y de paso denunciando la injerencia política de Braden sobre la oposición Estados Unidos decidió alejar a su embajador de la zona de conflicto la oposición de Braden fue apoyar la formación de la unión democrática de manera muy poco crítica y después finalmente sacar un libro lo que se llamó el libro azul de la república argentina en donde se hablaba del pasado nazi fundamentalmente de los miembros del GOU y de Perón en particular esto puede ser un dato menor en un punto si no fuese por yo diría la gran habilidad de Perón que saca como respuesta el libro celestiblanco el libro azul y blanco es decir y ahí si convierte en el digamos el tema de campaña su su posición de no ya la unión democrática sino su lucha de o ganaba él o ganaban los Estados Unidos en un país con una fuerte tradición antiestadounidense esto es un eslogan brillante ¿no? decir la idea de Braden o Perón y a partir de ahí la intromisión de los Estados Unidos que implicaría en el caso de que gane la unión democrática creo que es una divisoria de aguas muy importante ¿no? es decir Braden tuvo digamos el acierto de haber sido el pésimo contrincante para alguien que era digamos un zorro o una habilidad de fuste ¿no? es decir como el caso de Perón Braden regresó a Estados Unidos en agosto la oposición sin su caudillo se reorganizó y lanzó una marcha multitudinaria socialistas radicales conservadores y comunistas pedían elecciones inmediatas sin interferencias militares el descontento con Perón también crecía entre los oficiales quienes no veían con agrado la actividad cada día más importante que realizaba Edita sobre todo la oficialidad de campo de mayo comandada por el general Eduardo Ábalos que presionaba al presidente para que alejara al coronel del poder Ábalos en campo de mayo es el que se moviliza y el acantonamiento de campo de mayo es el que le exige con parte de la marina y todos los que estaban en el círculo militar en el jockey club ahí en Plaza San Martín hablando en contra de Perón junto con los universitarios de la FUA la FUA contra el Partido Comunista el Socialista los Radicales los Conservadores todos estaban en contra de Perón ¿por qué? porque Perón había traído un nuevo proyecto de país donde el trabajador el pobre y el humilde tenía el lugar que le iba a corresponder entonces ahí le exigieron a Farrell que lo sacara el día 9 de octubre de 1945 el coronel Perón renuncia a todos sus cargos que era vicepresidente de la nación ministro de guerra secretario de trabajo y previsión y presidente del consejo de posguerra renuncia como lo hizo siempre como Perón siempre apostó a la vida renuncia para evitar un enfrentamiento entre los grupos que eran adictos y los que estaban en contra de él encabezado desde Campo de Mayo por el comandante de Campo de Mayo que era el general Eduardo Ábalos los rumores cada vez más precisos sobre posibles atentados contra Perón hicieron que el coronel abandonara su departamento de la calle Posadas y se trasladara a una isla en el Tigre del departamento Perón se va a la isla de Freude y es a donde lo van a buscar después para traerlo aquí a la capital y de acá meterlo en una lancha y mandarlo a Martín García pero eso lo traicionó Farri Perón fue arrestado en la madrugada del 12 de octubre lo trasladaron a la isla Martín García y estaba con otro muchacho y por ahí viene unos compañeros que eran las 6 y pico de la tarde diciendo a los gritos Perón Perón está detenido Martín García bueno enseguida salieron fueron a Dock Central porque en aquel entonces los diarios venían acá y empezaron a mover y decía Perón Martín García detenido que son cuantos Perón lo llevan preso porque bueno indudablemente veían los militares de la época que él comenzaba a hacer sombra y que estaba representando otros intereses distintos a los de los militares del momento se produce una sensación muy fuerte de desánimo entre los muchachos como nosotros no teníamos ni siquiera 20 años y este y muchos creyeron que ahí se había terminado la historia de Perón porque tenía enemigos poderosísimos ¿no? imagínense que estaba el líder de todos nosotros estaba detenido era la única esperanza de los pobres de los trabajadores así que todo el mundo tenía que hacer sus cosas organizarse y marchar y es cuando empieza la ebullición de los trabajadores motivados muchos por ese deseo de salvarse de tener defender sus derechos y sus conquistas desde su encierro le escribió a Eva Duarte prometiéndole un futuro que distaba mucho de ser el cierto la carta de Perón estaba el 11 de octubre y ya fue a Martín García el 12 de octubre encontramos una carta muy apasionada de Perón a Eva Perón evidentemente Perón no sabía que iba a pasar con él sabía que perdía el grado de coronel y le decía a su futura esposa que se iban a ir al sur a pasar el resto de su vida y además él alentaba que la historia diría cuál fue el comportamiento de él en cartas que le escribe desde Martín García se nota este cansancio de él y por todo esta visión de no saber qué va a ser de su vida no tiene manera de entender cuál va a ser o de pensar o de presagiar cuál va a ser el proceso en esa ebullición tuvo mucho que ver el dirigente sindical del gremio de la carne Cipriano Reyes me acuerdo que él salía que iba a reuniones a Avellaneda que iba a reuniones a Zárate que incluso fue hasta hasta Montevideo a unas reuniones de de sindicalistas con los dirigentes de los otros de la blanca de la negra del anglo que existían en ese momento estaba compenetrado con todos sus dirigentes él los conocía todos hace tiempo el que manejaba todo era Cipriano Reyes que era delegado a jefe de sindicato del vigorífico y el amo de Berizo que llevó toda la gente mujer y hombre con los trabajadores convulsionados el gobierno salió al cruce diciendo que Perón no estaba detenido sino a resguardo para evitar atentados en su contra lo cierto es que alertado el coronel de la huelga general que se preparaba para el 18 de octubre pidió a su médico personal que convenciera a Farrell para que lo sacaran de Martín García por una supuesta enfermedad la noche del 16 Perón fue trasladado al hospital militar a partir de ahí entonces es mercante quien digamos a través de una serie de reuniones y bueno y oficiales afines logran que finalmente para un chequeo Perón se ha trasladado llega al hospital militar y curiosamente sin tenerlo permitido ni nada tiene una reunión secreta con mercante y a partir de ahí mercante sale a casa de gobierno y finalmente negocia que a la medianoche Perón ya está en casa de gobierno y ya digamos es el momento del 17 de octubre a eso de las 12 y media una del mediodía grupos aislados de muchachos trabajadores que por primera vez muchos de ellos llegaban al centro de la ciudad las calles de Buenos Aires vuelven a agitarse nuevamente con el nervioso vaivén de la política otro sector de pueblo se vuelca sobre la ciudad a expresar sus demandas porque antes no era fácil viajar al centro de la ciudad con sus camisas al aire desabrochadas que dio origen al término descamisado portando unas banderas azul y blanca y todos a los gritos de Perón sí otro no Perón sí otro no comienzan a llenar la plaza de Mayo llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo la plaza de Mayo tomamos el tren en casero que en aquel tiempo era el ferrocarril pacífico llegamos a Palermo ahí nos fuimos hasta el hospital militar porque decía que a Perón lo habían traído de la isla Martín García al hospital militar al promediar el día los grupos convertidos en una numerosa columna se encaminan hacia el hospital militar frente al cual permanecen reclamando la presencia del coronel Perón tuvimos que irnos caminando de la plaza de Mayo hasta el hospital militar para saber si era cierto que Perón había sido trasladado de Martín García al hospital llegamos ahí ya había 5, 8 mil 10 mil personas pero las noticias eran acá el general no va a hablar el coronel no va a hablar el coronel no va a salir a los balcones vuelvan a la plaza de Mayo cuando llegamos al hospital nos dijeron no hay que ir todos a la plaza de Mayo ahí demos la vuelta agarramos cabildo y vinimos por la avenida Santa Fe volvemos a hacer toda la trayectoria al culen lo que era no sé cuántas cuadras debe haber sido kilómetros pero teníamos 20 años además ya teníamos la pasión adentro una vez que vos te apasionás con esta cosa no se entiende cansancio ni dolor ni nada ni de sangre después de caminar varias horas le digo a mi hermano que yo usaba botita topédica en aquel tiempo porque yo tengo defecto en una pierna la pierna izquierda de nacimiento le digo no doy más estoy cansado para un poquito sacate la botita grave error descalzo en el pavimento se mincharon las piernas y fue así que cuando llegamos acá encontramos el alivio de poner las piernas dentro de la fuente lo cuentan como un fenómeno espontáneo masivo y muy necesario como un clamor la liberación de Perón significaba el cambio de rumbo significaban las elecciones significaban ese poder poner las patas en la fuente pero no desde el lugar solo físico del refresco en ese día de calor sino desde el lugar de ocupar el espacio propio se advierte en plaza de mayo nuevamente la fluencia creciente de público que llega desde los barrios suburbanos de la capital los manifestantes van agrupándose frente a la casa rosada y repiten a voz coreada sus aspiraciones llegó el pueblo con los pies sangrando porque llegaron caminando llegaron transpirados llegaron con hambre con necesidades pero estaban ahí reclamando la presencia de su coronel en el balcón venía una gran cantidad de compañeros por la calle Entre Ríos que era donde yo vivía venían caminando y gritando y cantando y pidiendo a Perón gritando Perón todavía no teníamos marcha ni teníamos nada entonces gritaban eso y yo los veo entonces me cruzo y le pido a mi señora que por favor me cuide a mi chiquita que enseguida vengo entonces pedí que me prestaran la bandera entonces esa bandera me la puse acá me la puse acá parecía que era la bandera para mí de la salvación qué sé yo no sé lo hacía con tanto amor eso de llevar mi bandera y todo lo que yo escuchaba por la zona sur venía mucha más gente ¿no? la zona de sur de acá del Gran Buenos Aires de Avellaneda Quilmes toda esa zona venía muchísima gente fue algo apoteótico nada visto hasta el momento ¿no? yo te hablo desde mi lugar de Berizo yo creo que quedó vacío Berizo ese día los trenes eran bueno no sé cuando juega un bocarril pero no sé llenos hasta allá hasta Constitución y los que no iban en micro y los que iban en auto y los que iban a pie el 17 de octubre clarina de Alesi que fue una artista de aquella época donde la tuvo a Evita en la casa resguardándola del 17 de octubre con lo tal de que ella no pudo haber sido la gestora del 17 de octubre yo a lo mejor reconozco todo lo que hizo después pero el 17 de octubre no de eso estoy seguro ella hizo todo el movimiento ella hizo todo el movimiento el 17 de octubre lo hizo todo eso movió a la masa los grandes dirigentes obreros ella trabajó pero no tenés idea cómo y a la gente que nos fuimos acercando y nos decían que colaboráramos para que la gente también saliera por ejemplo las fábricas sin nada de llevarlos no, no, no entonces con eso colaborábamos haciendo mirá vamos a la plaza entonces íbamos sacábamos a la gente Evita en aquel momento yo no creo mucho en ninguna de las dos posturas extremas ni ella como artífice de la movilización del 17 de octubre que es una de las de las facetas que se cuentan ni ella tomando el té en la casa con las amigas jugando a la canasta algunas delegaciones obreras penetran en la casa rosada expresando a los gobernantes los deseos del sector de pueblo allí agrupado estábamos ahí en la plaza de mayo y el pueblo pedía que lo suelten a Perón el objetivo era liberarlo nadie pensaba en el 17 de octubre el 17 de octubre ocurre de abajo hacia arriba ocurre desde la gente hacia los dirigentes ante el reclamo del público así congregado el entonces ministro de guerra general Eduardo Ábalos se asoma a los balcones de la casa de gobierno desde los balcones de la casa de gobierno hubo alguno que quiso hablarle a la gente la chiflatina que se recibió todavía debe oírse repetida pretende en vano dirigir la palabra a la multitud que insiste en sus escribir porque la gente no quería otra cosa que verlo a Perón cuando sale Perón al balcón fue un delirio pero antes había habido había hablado el general Farrer que era en ese momento presidente de la república y anunció que la presencia de Perón cuando la presencia de Perón acá entre ustedes le va a hablar al pueblo de la patria el coronel Perón fue el delirio fue el delirio bueno a las 10 y 10 y pico se produce una explosión total Perón aparece en los balcones de la patria del gobierno bueno la erogación que se produce el entusiasmo el delirio de la gente llegó a su clima ¿no? Atención a todo el público en nombre del señor coronel Perón que ruega a todo el pueblo que escuche la palabra del señor coronel Perón en el mayor de los milenios recuerden trabajadores ¡unanse! sean hoy más hermanos que nunca sobre la hermandad de los que trabajan a levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos 17 de octubre del 45 es una manifestación muy original creo que es de las cosas más originales que tenemos en la historia argentina no conozco otra manifestación popular de esa magnitud ni siquiera en los países comunistas y me parece que en ese sentido no solamente que es muy original sino que lo que tiene de interesante es que es triunfante ¿no? y es triunfante Potash dice que porque Ábalos que es el el militar que en ese momento tiene más poder no puede reprimir digamos en primera instancia se niega a la represión y después ya digamos el caso excede y va a ser una masacre le reproche a mi madre y a mi hermano por qué me había traído y a dónde me había llevado porque no sabía nada salimos al mediodía y aparecimos a las 2 de la mañana en ese tiempo había un respeto hacia los padres mi hermano se cayó y bueno no fuimos a dormir porque veníamos muertos yo llego a casa me espera mi madre y me dice ¿dónde venís? cantar casa de mi madre ¿qué pasó? y la mamá le digo pasó algo de lo que no me había olvidado en toda mi vida al otro día fue San Perón no se trabajó fue un paro generado todo ese obrero todas esas masas municipalistas no tenían un partido que los representara para llegar al gobierno y con esa misma gente con esos mismos dirigentes se formó el partido laborista entonces cuando se formaron el partido laborista se encontraron con que no tenían candidato porque Perón fue un candidato extra partidario del partido laborista entonces le fueron a ofrecer la candidatura a Perón el tren de campaña o las campañas presidenciales en Argentina estaban reservadas a los hombres sin embargo para la campaña que da el triunfo a Perón el 24 de febrero del 46 que es toda esa campaña de fin de año del 45 y enero del 46 se recorre casi todo el país en tren Perón con Eva al lado y cuando uno ve las fotos de la época aún hoy te impresiona ver la única carita de mujer en ese tren de hombres era una cosa nueva que se presentaba en el país el peronismo la aparición de Perón en la escena política fue un hecho nuevo quedaba por tiempo por aquella partidocracia agotada ya digo de conservadores y radicales se abre el comicio es la hora 8 de un día de histórica trascendencia el pueblo es el amo y señor de su destino y aquí está en soberana voluntad el edificio de los tribunales es asediado por los ciudadanos que no se encuentran habilitados y que desean expresar su preferencia en la urna tres millones de votantes viven una hora extraordinaria de entusiasmo cívico y vuelven a creer de nuevo en la pureza del sufragio en las elecciones del 24 de enero de 1946 la fórmula Perón-Quizano triunfó con el 56% de votos toda la oposición reunida en la unión democrática obtuvo el 44% Buenos Aires de fiesta el país entero vive su jornada de júbilo supremo corrientes interminables de ciudadanos llegan desde todos los puntos de la patria para vivir de cerca la histórica fecha de la transmisión del mando presidencial el 4 de junio de 1946 yo Juan Perón juro por Dios nuestro señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de la presidencia de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina y así no lo hiciere Dios y la nación me lo deman Perón asumió por primera vez la presidencia el 4 de junio de 1946 así llega a su término la jornada institucional más grande vivida por los argentinos en los últimos años la jornada en que asume la presidencia de la república una figura que marcha al firme paso del soldado con la esclarecida fe del estadista con la noble visión de un gran patriota hacia las páginas inmarcesibles de la historia la sociedad argentina a partir de allí continuó dividiéndose en peronistas y antiperonistas pero quedó para siempre ese 17 de octubre de 1945 una postal imborrable del día en que el pueblo salió a la calle para rescatar a un líder el 17 de octubre para la oligarquía fue una fecha oscura yo diría hasta nefasta porque en principio debió repartir el poder que tenía con un sector de la sociedad que no aparecía en los mapas políticos me estoy refiriendo a la clase trabajadora a los descamisados frente a esa situación y a ese conflicto de poder Perón viene a dirimir cómo distribuir los ingresos a favor de la clase trabajadora y ese es el punto clave el punto de real valor del 17 de octubre hasta el 17 de octubre todo estaba en manos de los conservadores había fraude y en rigor muy poca gente podía votar de verdad después del 17 de octubre la clase trabajadora llega al poder y empieza a tener principios legales básicos importantísimos para la época aguinaldo vacaciones pagas un reglamento al peón que trabajaba hasta ese momento en condiciones prácticamente insalubres ese es el verdero significado del 17 de octubre el 17 de octubre de 1945 en definitiva fractura a la sociedad argentina pone de relieve una realidad que hasta ese momento estaba sumergida esto es una clase dominante que podía apropiarse de la mayoría de la riqueza de la Argentina y una clase trabajadora los descamisados que apenas llegaban a tener un sueldo miserable por horas y horas de trabajo lo que hace el 17 de octubre en definitiva es poner de manifiesto ese fenómeno social es decir miles y miles de trabajadores que gracias al entonces coronel Perón dicen aquí estamos y donde dijeron aquí estamos en el corazón del poder de la Argentina en la plaza de mayo ahora si esos trabajadores esa clase social que emergía no hubiera tenido la posibilidad de ejercer su voto en 1946 el fenómeno hubiera terminado simplemente en la historia es decir una movilización popular respaldando a un líder carismático que tuvo su cuarto de hora y que finalmente la historia se lo tragó pero no ocurrió así vos pensás que desde 1946 hasta la fecha el peronismo es protagonista de la historia con sus cosas a favor y con sus cosas en contra vos pensás que el peronismo sufrió la proscripción y los fusilamientos en 1956 pero 10 años después en 1966 formó parte de un golpe de estado contra un gobierno democrático como el de Ilia entonces ahí tenés sus más y sus menos también uno tiene que pensar que finalmente el peronismo sale de la proscripción y en 1973 llega al poder con Cámpora pero ese peronismo para Perón que aún no había llegado al poder por tercera vez no era el peronismo que quería ejercer y entonces lo voltean a Cámpora llega a las TIR y que gobernó en la casa de gobierno donde yo estoy ahora esta noche y luego llegó Perón y llegó Isabelita pero también llegó López Rega entonces en definitiva luego de tanto tiempo de tanta historia política de tantos acontecimientos uno debería preguntarse cuál es el espíritu del 17 de octubre cuál es esa razón que convirtió el 17 de octubre en un mito político argentino si me preguntás a mí detrás de ese mito está la gente si no hubiera estado la gente el 17 de octubre de 1945 el peronismo no hubiera existido y esa es su verdadera razón de ser sin la gente el peronismo no es nada chau hasta la próxima que sí querían un cambio pero el cambio lo estaba pidiendo la gente y ahí hay una diferencia pensar que este es el segundo golpe militar que se da esta es una diferencia importante respecto del primero si en el primero que permite el derrocamiento de Yrigoyen había sido muy escasa yo diría es casi un paseo de militares que salen a tomar el gobierno en el caso este hay ya una movilización de tropas importantes pero Rawson tendría las horas contadas Rawson duró poco tiempo porque cuando quiso imponer condiciones que era la ruptura inmediata de las relaciones con Alemania que era una cosa que sostenían porque estaban sosteniendo que había que mantener la la neutralidad argentina entonces no, no, no 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 lo aceptaban los militares ¿por qué? porque ya a última hora estaba mal Rawson no estaba complementado con la revolución había un sector diríamos en aquel tiempo de derecha y de izquierda hay quienes acudían por el gran problema social que existía y otros acudían simplemente por el poder el 6 de junio en lugar de jurar Rawson renunció y asumió otro general Pedro Pablo Ramírez instante solemne y de patriótica emoción en que el general de división Pedro P. Ramírez cura por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de presidente del gobierno provisional que asume con la solidaridad de las fuerzas armadas de la nación en el salón blanco de la casa de gobierno se realiza la ceremonia del juramento de los nuevos ministros Ramírez se ha vencido ministro de guerra de Castillo y sin ninguna discontinuidad sigue siendo ministro de guerra del gobierno de Rawson es decir Ramírez es uno diría en un sentido que se lo dice Castillo es un traidor visto de punto de vista de lo que es la concordancia es verdad Farrell fue nombrado ministro de guerra y llevó como secretario de esa cartera al coronel Juan Domingo Perón desde la secretaría de guerra Perón apoyado en una importante red de oficiales del GOU comenzó a controlar a los altos jefes del ejército alertados de esas maniobras pidieron a Ramírez la destitución del coronel el 27 de octubre de 1943 Ramírez nombró a Perón como director de una ignota oficina el departamento nacional de trabajo al reincorporarse a sus tareas el secretario de trabajo y previsión social coronel Juan de Perón felicita a sus empleados por la labor desempeñada y los exhorta a un mayor esfuerzo en el futuro Perón Perón asume y se la eleva a la categoría secretaría de trabajo y previsión social desde ahí Perón evidencia una gran capacidad para conversar con los trabajadores y sus problemas Perón hasta 1945 realiza ejecuta más de 120 nuevos convenios para los trabajadores eso consagra de alguna manera una gran amistad entre Perón y quienes representan a los trabajadores desde ahí lo primero el estatuto de Perón de Campo y después el estatuto del carnicista hace tiempo estaba todo desorganizado no había nada no había buro sociales no había sindicato no había nada mandaba al patrón había que hacer lo que decía el patrón usted trabajaba 10, 12 horas y le pagaba se acidentaba lo vía a dormir ya cuando vino Perón se organizaron todos los sindicatos las obras sociales y se empezó a trabajar mejor para los obreros Perón es muy hábil políticamente pero es imposible pensar el accionar de su política social el accionar de la secretaría sin un hombre avesado desde el punto de vista sindical con fuertes contactos en eso que es con Domingo Mercante es decir ahí me parece que se dice que el que armaba todos los la reunión con los gremios los sindicatos y demás es Mercante pero no aparecía en el último momento del festival creo que era este Diversal Amarque y Inver le abre el camino a Eva Duarte que ya la conocía pero en un momento dado este un general que tenía al lado del coronel Perón se levanta porque se va a retirar y se retira y entonces ella corre y se sienta al lado de Perón y ahí ¡fum! el cortocircuito se funden los dos cables y ahí comienza la otra historia de la República Argentina la historia de Juan y Eva Segundo bloque de esta edición especial de Documenta ahora estoy en el ascensor presidencial de la Casa Gobierno vos pensás que el entonces coronel Juan Domingo Perón usó este ascensor para llegar hasta el balcón de la Casa Rosada y precisamente allí dar su primer discurso que finalmente lo puso la historia argentina en 1944 el clima político del país se tornaba complicado Ramírez que siempre había estado a medio camino en la política exterior tomó por fin la decisión de suspender las relaciones diplomáticas con Alemania y Japón no era demasiado pero el go con Perón y Farrell a la cabeza hicieron circular el rumor entre la oficialidad que estaba por declararse la guerra al eje en tiempos en tiempos de Hitler la admiración no es menor es cierto que no es homogénea no es todo el ejército pro eje no no pero los sectores pro eje tienen una posición ligada a esto de lo que después va a ser digamos la pronasis parte de la revolución de 43 un sector muy cercano a Ramírez muy cercano al eje son los que hacen y los que dictaminan la educación católica obligatoria la disolución de los partidos políticos el control de la prensa que no son pocas cosas es decir por eso digo que es como contradictor es un proceso que termina en una democracia pero que antes de la democracia pasa por una serie de hitos muy ligados a políticas de tipo represivas en un momento en donde la democracia es desde el punto de vista de los sectores liberales estudiantes clase media etc muy importante el 10 de marzo de 1944 Ramírez fue obligado a renunciar ocupó la presidencia Edelmiro Farrell quien nombró a Perón ministro de guerra primero y vicepresidente unos meses después jura el nuevo vicepresidente sobre los santos evangelios y luego recibe el emocionado abrazo del presidente de la república y las efusivas expresiones de aprecio de sus colegas de gabinete de los altos jefes del ejército y la armada que asisten al acto mientras tanto en la plaza de mayo congregada por la simpatía que despierta en las masas populares el coronel Perón se ha formado una imponente manifestación había que elegir una figura y la figura fuerte no era Farrell Farrell era un uniformado más un general más que tenía prestigio y tenía antigüedad en la fuerza pero los coroneles querían a quien a su coronel a su jefe realmente a quien había proyectado desde su escritorio desde su trabajo desde sus noches había estado proyectando una nueva Argentina entonces va como ministro de guerra y como vicepresidente de la nación Perón continuó creciendo en popularidad su figura era una divisoria de aguas varias fuerzas políticas se encolumnaron detrás suyo la oposición carecía de un caudillo de su talla fue entonces cuando en abril de 1945 Estados Unidos y la Argentina reanudaron relaciones diplomáticas y desde Washington se envió como embajador a Spreel Braden bueno Braden ya era uno de los hombres que le exigía a Farrell retirarlo a Perón del equipo de gobierno Perón no reasume la Secretaría de Trabajo Farrell le ofrece en verdad este grupo es un grupo que no es homogéneo es decir pertenecen a él militares oficiales fundamentalmente de media gradación es decir militares jóvenes sería más exacto algunos pro aliados otros pro eje es decir en torno a lo que es la coyuntura de la segunda guerra mundial que está desde el 39 y dura hasta el 45 si este grupo oficiales aparece fijando una posición no tanto con el conflicto externo sino con un problema doméstico diría un problema interno que es digamos una aversión a Castillo por su manera de querer digamos entrometer al ejército en política y fundamentalmente cuestionar la candidatura de Patron Costa como tal el 17 de noviembre de 1942 el GOU dio su primer paso hacia el poder con el nombramiento del general Pedro Pablo Ramírez como ministro de guerra el general justo murió el 11 de enero de 1943 y sin figuras estelares Castillo volvió a la carga con la vieja historia del fraude electoral propuso la fórmula Robustiano Patrón Costas y Manuel de Iriondo son conservadores son candidatos es decir ex senadores han tenido digamos han formado parte de lo que es todo este gobierno de la concordancia es decir son candidatos son caudillos provincianos en un sentido moderno de la palabra Ramírez se le puso en contra de todo ese fraude que se estaba ya preparando para que Robustiano Patrón Costa fuera presidente de la nación Ramírez estaba en contra y sabía Castillo que él estaba en contra y entonces lo empezó a atacar pero también sabía que había una conspiración en las fuerzas armadas en el ejército en las fuerzas armadas en el ejército en Campo de Mayo y este ¿quién movilizaba todo eso? un coronel cuando me iba a operar cuando Castillo descubrió que Ramírez planeaba un complot en su contra decidió desplazarlo de su cargo el Gou quedaba nuevamente fuera del poder ni Ramírez ni el general Edelmiro Farrell otro reconocido miembro de la logia tenían tropa a sus órdenes entonces recurrieron a Arturo Rawson un oficial pro eje que comandaba Campo de Mayo Rawson que había alentado otras conspiraciones militares se transformó en el candidato indicado para tomar el poder Rawson es un general estos coroneles o tenientes coroneles que forman parte de la oficialidad joven en desacuerdo con los generales que participaban de las cenas con Castillo y demás estos generales estos oficiales necesitan un general que los avale es ahí donde aparece la figura de Rawson Rawson era el general más antiguo que estaba y entonces decidieron que él fuera a la cabeza no podía ser Ramírez porque Ramírez estaba dentro del gobierno y aunque ya había renunciado lo pusieron a Rawson y bueno entonces salen con Rawson a la cabeza pero ya viene la discusión dentro del ejército porque estaban las dos líneas dos tendencias dentro del ejército pero la más fuerte era la que encabezaba los coroneles donde estaba el coronel Perón el 4 de junio de 1943 Rawson salió de Campo de Mayo al frente de 10.000 hombres su destino era la Casa Rosada Castillo renunció a la presidencia participé de la revolución del 4 de junio de 1943 en la que fui herido en una mano y en una pierna eso motivó que yo estuviera internado en el hospital militar central el día 8 de junio de 1943 vino a visitar a los heridos el ministro de guerra en aquel entonces general del medio J. Farrell acompañado de su ayudante Campo y un coronel hasta ese momento desconocido iba por cama saludando a todos los heridos cuando me llega a mi cama el general Farrell su ayudante de campo y ese coronel desconocido me entero que era el coronel Perón porque se presentó me tendió la mano yo no le pude dar la mano porque tenía todo el brazo enyesado y me pidió que le diera la del corazón me dice la del corazón y con la del corazón entonces le tendía a la izquierda me apretó la mano con sus dos manos y me dijo lo felicito espero que esté bien que se cure pronto Perón participó conjuntamente con alguno general él era coronel con alguno general las calles de Buenos Aires vuelven a agitarse nuevamente con el nervioso vaivén de la política y todos a los gritos de Perón sí otro no Perón sí otro no comienzan a llenar la Plaza de Mayo llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo la Plaza de Mayo le digo no voy más estoy cansado para un poquito sacate la botita grave error descalzo en el pavimento se me hincharon las piernas y fue así que cuando llegamos acá encontramos el alivio de poner las piernas dentro de la fuente llegó el pueblo con los pies sangrando porque llegaron caminando llegaron transpirados llegaron con hambre con necesidades pero estaban ahí reclamando la presencia de su coronel en el balcón existía plena conciencia de quién era Perón por parte de los trabajadores sabían que no tenían otro conductor para el futuro del país que no fuera Perón venía una una gran cantidad de compañeros por la calle Entre Ríos que era donde yo vivía venían caminando y gritando y cantando y pidiendo a Perón gritando Perón todavía no teníamos marcha ni teníamos nada y bueno fue algo apoteóstico nada visto hasta el momento ¿no? yo te hablo desde mi lugar de Berizo yo creo que quedó vacío Berizo ese día Perón para los Peronitas es lo más grande que hay en la tierra estaba el líder de todos nosotros estaba detenido era la única esperanza de los pobres de los trabajadores así que todo el mundo tenía que hacer sus cosas organizarse y marchar yo llego a casa me espera mi madre y me dice ¿dónde venís? tan tarde casa de madre ¿qué pasó? y a mamá le digo pasó algo de lo que no me voy a olvidar en toda mi vida de los Perón es la asesor y general cuánto valer espelón que ló que autour o que tire la pasión y de los Perón ¿qué pasó? Todo había comenzado más de tres años atrás, el 27 de junio de 1942, cuando el presidente Roberto Ortiz delegó por enfermedad su mandato al vice, el conservador Ramón Castillo. Castillo sabía que sólo podría gobernar por medio del fraude, pero el general Agustín Justo, que contaba con un importante apoyo militar afín a la política de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, comenzó a planear su triunfo para las elecciones de 1943. Su principal enemigo era un movimiento de oficiales pro-germánicos, el GOU. Los jefes del grupo se reunían en la casa de la familia Landajo. Así surge el GOU, que empiezan a reunirse en casa, porque viene el capitán Filippi, que era el yerno del general Ramírez, y se lo pide a mi padre. Mi padre era amigo y dentista de Ramírez, que venía al consultorio ahí en Caballito, en Rivadavia y Centenera, 53-96 de la calle Rivadavia. Y bueno, se reunían ahí primero, al principio. ¿Y cuál fue mi contacto? Mi padre, que me daba unos cascotazos, no eran coscorrones, cascotazos en la cabeza, me mandó a estudiar máquina en las academias Pittman, y cuando me vieron un día, me vio el coronel González, que estaba escribiendo, pasando unos trabajos, me vio y me dijo, ay, pibe, ¿podés pasar esto? Y me dio un manuscrito el coronel González. Se lo pasé rápidamente, me vieron, y a partir de ese momento, saber escribir a máquina, me marcó la vida, sin pensarlo. Porque yo pensaba, puedo ser doctor, puedo ser ingeniero, pero no. Simplemente estuve en la gran categoría de alcahuete de Perón. El GOU es el Grupo de Oficiales Unidos que se forma en el año 1943. El coronel Perón fue escalando posiciones dentro del aparato de gobierno a medida que el GOU conseguía más poder. Pero también logró una popularidad inusitada gracias a una llave que casi ningún político había tenido en cuenta. El bienestar de la clase trabajadora. Aumento de salarios, vacaciones pagas, aguinaldo, jubilación, créditos para la vivienda y obras sociales para los obreros fueron un ida y vuelta perfecto para una relación que haría historia. Cuando vino Perón cambió todo. Ya estuvo más de ser obrero, a carlos frigoríficos. Cuando llegaban las fiestas de fin de año, casi la mayoría de los obreros llevaban un cordero al hombro por un peso y no veinticinco estados. Se vivía bien. Ya Perón empezaba a enunciar una visión distinta de la Argentina. Y nosotros, muchachos jóvenes, queríamos una revolución. Queríamos un cambio. En alguna medida, como fue hace poco, o es todavía en la Argentina, queríamos que se vayan todos. Que se vayan los radicales, que se vayan los conservadores, que se vayan los socialistas, que se vayan los comunistas y que surgiera algo nuevo en la Argentina y con un profundo contenido nacional y popular. La generación nuestra, de un chico de 17 años en aquel tiempo, que habíamos visto las peleas de la política brava entre conservadores y radicales, que robaban las urnas, que agarraban a tiros, votaban a un muerto. Todo eso lo cambió Perón. Entonces mi generación se hizo peronero. Ya había respaldo. Ya le respetaban el trabajo. Ya empezó a cobrar el aguinaldo, vacaciones. Acidentes. Después empezó la jubilación, que antes no se conocía. Mi papá era ferroviario y yo recuerdo el primer aumento aquel de 25 pesos, de 25 pesos en aquel tiempo, del 25%, perdón, en los salarios, que produjo una gran revolución. Además, Perón estaba preparando en 1945 el primer aguinaldo, el salario mínimo vital y móvil, y para el mes de diciembre un nuevo aumento del salario de otro 25%. En sólo 25 segundos, del 15 de enero de 1944, la ciudad de San Juan quedó destruida. La catástrofe dejó un saldo desolador. Más de 10.000 víctimas. El general Ramírez le hace hacer cargo a Perón del hecho desgraciado del terremoto de San Juan. Perón se hace cargo del mismo y de inmediato a las 13.30 del día 16 de enero habla a todo el país por intermedio de la red de radio difusión. Y a las 19.30 da un nuevo mensaje. De inmediato convoca a todas las provincias, más el ejército, en auxilio a la provincia de San Juan. Se organizan muchas manifestaciones en colaboración y en ayuda a la gente de San Juan. A poco más de 8 semanas del luctuoso suceso os confieso, señor Presidente, que esta suma que pasa de los 33 millones de pesos puede muy bien motivar el orgullo de todos los argentinos porque en la elevada cifra está contenida la honda emoción de humildes y purientes, de viejos y jóvenes, de mujeres y niños que por igual han sentido en carne propia la enorme desgracia de nuestros hermanos de San Juan. De esa ayuda se produce aquel acto artístico en el Lunapar donde Perón conoce a Eva Perón. Cada día estás más linda. ¿Te parece? Qué raro que me digas eso. ¿Por qué? ¿Te fijas tan poco en mí? Con el terremoto de San Juan del año 44 la ciudad devastada se hace el espectáculo a beneficio en el Lunapark y supuestamente Evita se sentaría en la silla vacante que quedó al lado. Que es una mirada cierta porque ocurrió pero que no es la única porque en realidad Evita no estaba ahí de invitada casual sino que ella integraba un elenco de actores que actuó esa noche con lo cual ella era parte del beneficio pero desde el lugar de actriz. Había una silla vacía cerca del presidente de la nación y alguien se levanta de al lado del coronel para participar de la nación que se levanta de la nación